La Federación Mexicana de Fútbol había planeado un total de 7 partidos para la selección mexicana de preparación para dejarla lista para la Copa del Mundo. Pero hasta estos momentos se han jugado ya 4 partidos, correspondientes el último al de México contra Israel para despedirse de la afición en el Estadio Azteca. Y pues esto resultó una verdadera fiesta, permítame decir, una pachanga deportiva. Porque bueno, se retira Cuauhtémoc, que estoy de acuerdo que la selección le haya hecho un homenaje a Cuauhtémoc Blanco porque es el único jugador en la historia de la selección mexicana que ha asistido a tres mundiales y en cada uno de ellos ha notado un gol. Merecido el homenaje para Cuauhtémoc. Luego viene el partido de México contra Israel en donde la verdad de las cosas tenía 38 años y 7 meses del último partido que México había jugado contra Israel. El anteriormente fue en Jafa en 1975, si mal no recuerdo, y ganó Israel 1 por 0. Pero en este último enfrentamiento vinieron los errores del equipo de Israel por conducto de su arquero que regaló dos anotaciones que en términos generales y seguros de fútbol no hubieran podido caer. Y luego el tercer gol fue el un fuera de lugar que el árbitro no anuló por sus pistolas. El triunfo queda ahí de 3 por 0. Pero hay que analizar también cómo se ganó. ¿Corrió con suerte el equipo mexicano? Puede ser. Pero el factor sorpresa también cuenta en esto. La Jun jugó un muy buen partido de fútbol porque se atrevió a hacer lo que normalmente no hacen los futbolistas mexicanos. Tirar de media distancia. Pero cuando el balón va a gol ocurre lo que sucedió. Que el portero no pudo detenerlo y este termina en el fondo de la portería. Por otro lado viene ya, amigos nuestros, el deseo de que a la selección le vaya muy bien. Viene el enfrentamiento con Ecuador, luego viene con Bosnia-Herzegovina y finalmente contra Portugal. Y de ahí a brincar ya a la Copa del Mundo donde las cosas no van a ser nada, nada fáciles. Yo espero que ya el Piojo Herrera tenga sobre todo definido cuál es el cuadro titular de la selección mexicana de fútbol. Porque al parecer todavía no tiene bien estructurado quiénes son sus 11 titulares y sus 4, 4 por lo menos o 3 de ellos cambios seguros para los intereses de la selección en los partidos de la Copa del Mundo. Veremos si no se le hace golas del engrudo a Miguel Herrera. Me dio mucho gusto saludar. Tribuna Deportes presentó Canal Puebla punto com